Muy bien, ando muy bien, muy ilusionada con mi viaje de ir a ver a mis paisanos enferrianos, de ver a mi hermana, que ella es una reliquia para mí. Y yo vivo en Guarçava, que es, para que te ubiques, media hora de Tel Aviv, en el centro prácticamente, un lugar muy lindo que me gustaría que un día pudieses venir con tu familia a visitarme. Y como dicen los mexicanos, mi casa, tu casa. Claro. Hilda, ¿cómo está la situación social ahí por Israel? Se ha pacificado bastante el tema últimamente, ¿no? Digo, en este último año. Pues prácticamente sí, pero acá en Israel se vive muy bien. Uno no piensa que hay problemas en las fronteras, pero sinceramente es un país en el que disfrutas en cada salida, en cada excursión que haces, y ves cómo crece día a día, gracias al esfuerzo de los ciudadanos israelíes, que ponen todo su esmero para que el país siga creciendo. Está bien. Es un país muy bonito que invito a todos los que económicamente puedan venir de visitarlo. Aparte, también por los lugares santos que implica toda la religión católica. Sería muy hermoso. Está bien. Bueno, Hilda, ¿cuándo está viajando usted? ¿Cuándo sale de Israel? ¿Cuándo llega a Buenos Aires? ¿Cuándo a nuestra región acá en Entre Ríos? Bueno, yo salgo, si Dios quiere, el día primero de septiembre, prácticamente el jueves, y llegaré el día 2 a Buenos Aires, pero si Dios quiere, y estoy muy ansiosa y a la vez muy emocionada, y no puedo dejar de decir, un poquito nerviosa también, el día 5 llegaré con el hijo de Berta, Fernando Greenberg, porque tenemos tan ansiosa, estoy de ver a mi hermana y a todos ustedes, pero a su vez nos invitaron a participar en el gran evento que tú y Nerina Vizacosky han organizado, que la verdad es para felicitarlos. Sí, o sea, en realidad, Hilda, para ser sincero, es Nerina Vizacosky que está organizando. Yo simplemente me invitaron a hablar, a formar parte de un panel, a exponer sobre la vida de Max Urmanchi, pero en realidad es ella quien está a cargo de toda esa organización, y bueno, uno por supuesto que aceptó con muchísimo agrado. Además entiendo que usted va a estar también ahí, ¿no? Sí, sí, nos invitó, así que figuramos también, pero bueno, ya veré de qué no sé, toca en qué sentido participaremos. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, Hilda, y acá será un placer recibirla, la verdad que la historia de vida de Max Urmanchi, a través del audiovisual que hicimos en su momento, cobró una relevancia muy grande, mucha gente se enteró de la vida y obra de él, así que fue una historia muy, muy conmovedora, así que bueno, la esperamos y será un placer recibirla por aquí, por Entre Ríos. Sacaba cuenta que en el 2015, por ahí fue su última visita, ¿no? Pues yo creo que sí, me parece que sí, según hago el cálculo, también yo me parece que sí, son varios años que pasan tan rápido, y la verdad que estoy feliz de verlos a todos ustedes, y a todos los que sean vecinos, gente con la que he crecido, y el solo hecho de ver cómo aceptaron el éxito que tú tuviste con él, con la filmación sobre la vida de mi esposo, el documental, mi novio viene cruzando mares, hasta el día de hoy, me emociono, y sinceramente no tengo palabras para agradecerte el gran honor que le diste, haciendo realidad lo que fue su vida, tan dramática. Sí, es cierto, y un título que surge de una reflexión suya, ¿no? En una charla que tuvimos, usted me contaba, pero qué impresionante, ¿no? Darle esa respuesta, porque le contamos a la gente, le refrescamos la memoria, esa es la respuesta que usted le daba a los chicos, que usted era muy deseada, era como muy codiciada por los jóvenes de la época, ¿no es cierto? Y usted lo rechazaba a todos, le decía que mi novio viene cruzando mares, y qué razón tenía, ¿no? Sí, y sí, aparte lo soñé también, Cristian, lo soñé, y bueno, la verdad que todos me piden que escriba un libro, sobre todo a nuestra historia personal, y tengo que hacerlo, mis hijos me lo piden, mis nietos también, y los años pasan y no lo he hecho, creo que tengo que apurarme un poquito, porque los 87 años que tengo empiezan a dejar huelias profundas. Pero se mantienen haciendo mucha actividad física, usted hace gimnasio, de todo, ¿no? A diario. Sí, trabajo de todo, para contrarrestar la vejez. Estoy luchando contra la vejez, pero no, no me va a vencer. Hilda, ¿cuánto hace que faltó Max ya? Ocho años, querido. Ocho años. Ocho años, pero ¿sabes otro milagro que me sucede? Que yo lo sueño todas las noches. Yo no quiero preguntar a ningún psicólogo, ni que me den consejo, porque ese es mi consuelo, de verlo y seguir viviendo con él, con anécdotas y convivencias que hemos compartido por 62 años. Pero ¿cómo que lo sueña? A ver, ¿cómo es que lo sueña, Hilda? ¿Cómo es, Hilda? ¿Usted qué sueña? ¿Situaciones que...? Lo sueño... Mira, cómo lo sueño, cómo está vivo. Estoy y estamos preparándonos para un concierto que él va a dar, o alguna excursión, o compartiendo una mesa con la familia. Cosas que fueron vivencias físicas, pero que hoy son sueños de recuerdo, de, vamos a decir, de memorias bonitas. Claro. Y sí, todas las noches. Al principio, cuando falleció, eran noches en que lo soñaba y me levantaba con una desesperación al ver que era nada más un sueño, aunque no era realidad, que él estaba físicamente conmigo. Y después ya no me importaba. Yo decía, me acuesto y quiero seguir soñando con él. Claro, claro. Así que Dios me concede ese milagro. Y sinceramente es un milagro. Hilda, en su familia, ¿se habla del holocausto o ya es una historia que se intenta dar vuelta a la página? ¿Cómo es la cosa? No, 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 no. Se habla. Hoy justamente una nieta mía, que ella es diseñadora de eventos, se acordaba de cómo, porque siempre surgen anécdotas o historias. Hoy mismo, en esta pequeña reunión que tuvimos ahí en el café, la señora mayor, de 96 años, ella es una sobreviviente. Y la nuera, le decía, la nuera es cubana y divina es la que me da la gimnasia a mí y a otro vecino. Y decía que hasta el día de hoy es imposible de creer cómo pudieron ellos sobrevivir a todas las barbaridades que los nazis hacían, con ellos, con los vecinos, con los que estaban en los campos de concentración. Es gente que tiene, que vive con ese recuerdo. Y siempre, en cualquier reunión surge, surge la idea de cómo hay personas que niegan arreglar el holocausto. Yo, como dije en una ocasión, ojalá, ojalá hubiese sido mentira. Pero desgraciadamente mi marido perdió toda su familia, toda. Y siempre con la esperanza de que a lo mejor un día encontraba, más o menos, a su hermanito más chico, de 8 años, que ya iba a ser todo un hombre, no, si lo encontrase, pero no. Está bien. Es muy triste pensar que aún en ciertos países todavía existe el holocausto hacia el ser humano. Claro. Eso me da mucha, mucha impotencia. Hilda, bueno, sí, lamentamos la situación. Cuando ande por aquí seguiremos charlando de lo lindo. Su familia todavía, sus hijos, recuérdeme, hay dos que están en Estados Unidos, ¿no? Sí, está Israel y está, no, tres. Tres. Está Israel. Y Joseph. Y está Joseph, que es cantor como su padre lo fue. Y mi hija, que está en Los Ángeles, que es una vegana luchadora contra... Quiere inculgar a todos que seamos veganos, que seamos vegetarianos, que proteccionamos a mi madre. Así que tienen algunos géneros de mi marido, de su padre. Sí. Y después otra hija en Israel. Y mi hija en Israel, acá con mi yerno. Ah, ¿conociste, Enrique? Sí, 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 lo conocí, lo conocí. A mi yerno. Sí, es uruguayo. Y tienen tres hijas preciosas y cuatro nietos. Claro. Dos niñas y... No, tres niñas y un varón. Está muy... Así que tengo una hermosa familia. Exacto. Y también dos grandes jugadores de fútbol. Ah, sí, los que están en Estados Unidos. Que son los cinco de los. Sí, 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 están ahí. Uno está en la Universidad de Rochester y está en el... En el equipo de fútbol son metegoles los dos. Así que a Max le encantaba el fútbol. Está muy bien. Y hay gente... Sí. Hay gente que me... Eso me contaba mi nieta justamente en una cena anoche. Que este... Cuando había un gol, mi esposo cantaba el gol. Pero de media hora, creo. Y hay amigos que lo recuerdan y repiten como él lo cantaba. Exactamente. Así. Bueno, Ilda, así que para más o menos el día cinco usted estaría por acá, por la zona de Villa Elisa. Acá, sí. Yo creo que al mediodía. Más o menos. Porque Fernando quiere salir temprano. Claro. Lo que no recuerdo cuántas horas lleva de Buenos Aires a Villa Elisa. Sí, son tres horas y media. Cuatro a lo sumo. Ah. Ah, bueno. Por Pueblo Cacés Bandar o no? Bueno, claro. Ajá. Por Pueblo Cacés, sí. Va a quedarse una semana, Fernando. Y vamos a compartir porque las cuatro bocas van a estar renovadas, reparadas. Así que ese trabajo no se vera también. Y lógicamente ahí están en el cementerio tantos seres queridos que es una obligación y un sentimiento ir a visitarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!